Hola mi amigo Edicta de la Carpintería, estás nuevamente en tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna por Domingo Freire y aprovechando que Word Pro me envió un kit de 15 brocas para router, te voy a enseñar dos brocas que nos pueden ser muy útiles si vamos a dar acabado o si vamos a rematar los laminados decorativos de alta presión en cualquiera de nuestros trabajos. El kit de brocas de Word Pro para router tiene varias alternativas para realizar diversos trabajos y acabados en los trabajos de carpintería y hoy te voy a enseñar cómo puedes dar buen acabado a los laminados decorativos utilizando dos brocas, esta que tenemos por aquí que tiene rodamiento y esta que tenemos por acá que es sin rodamiento, te voy a enseñar cómo funcionan ambas para poder dar buen acabado a las terminaciones cuando trabajes con laminados decorativos. Desde ya quiero agradecer a los patrocinadores de este canal, a los que hacen posible que creen más y mejores tutoriales gratuitos de carpintería y bricolaje para todos los que nos gusta aprender aquí en YouTube y son los que han entrado ya en patreon.com slash domingofreire donde puedes adquirir membresías desde un dólar con las que además de ayudarme a hacer más tutoriales para todos los que aprendemos aquí y bricolaje en YouTube pues además vas a conseguir beneficios exclusivos con tu membresía. Te voy a dar un ejemplo pegando sobre esta superficie de MDF el laminado decorativo y voy a mostrarte cómo puedes rematarlo utilizando cualquiera de estas dos brocas que tenemos por acá. La primera es muy conocida porque da un corte recto o al ras y nos ayudamos con una rolinera para que no nos pasemos a la hora de que esté girando la broca y esté haciendo el corte al ras del laminado. La segunda quizás es un poco menos conocida es esta que tenemos acá que tiene una punta que nos permitiría ingresar desde arriba al laminado si nos hiciera falta para rematar en alguna perforación que tengamos en nuestra mesa pero lateralmente ves que en esta parte se apoyaría para que durante el giro y rematado del laminado no pudiéramos ingresar hacia adentro pudiendo así quedar al ras un buen acabado en cualquier aplicación de laminado sobre el MDF o la madera. ¡Gracias! 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 Para rematar los laminados utilizaremos la fresadora pequeña, la fresadora de palma y vamos a utilizar ambas brocas. Primero te voy a demostrar cómo sería el rematado del laminado utilizando la broca con rodamiento. La colocamos en nuestro router y la apretamos con nuestras llaves para proceder a rematar el laminado. Y una vez colocada la broca con la base fija de nuestro router vamos a establecer la altura para que la rolinera circule alrededor del MDF y el corte remate nuestro laminado. Aquí podemos ver de cerca que la rolinera va a circular por el borde del MDF y el corte nos permitirá hacer un corte al ras alrededor de la superficie de nuestra mesa. ¡Gracias! 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 no tiene rodamiento, por el contrario tiene una punta aguda que nos permitiría atacar desde arriba el laminado si necesitáramos iniciar el corte por ejemplo en una perforación y lo que nos va a dar el que pasemos al ras la broca de corte es esta superficie plana que va a circular alrededor de nuestro MDF y el corte en el laminado va a ser realizado con la parte de arriba. Gracias por ver el video. En esta toma cercana puedes ver que en todos los lados utilizando cualquiera de las dos brocas nos quedó perfectamente al ras nuestro laminado. Espero que te haya gustado este video y ya ahora conoces dos maneras diferentes de poder dar un rematado correcto a los laminados de alta presión en tus trabajos de carpintería. No olvides darle me gusta, compartir y comentar este video y lo más importante es suscribirte para que no te pierdas ningún video de este canal. Yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas más de carpintería y nos vemos en un próximo video.